Para colocar en una sola potencia buscamos estas bases en lo que está con el amarillo. Primero el 81, está justo aquí, es 3 elevado a la 4, baja por y ahora el 9, que aquí está, es 3 al cuadrado. Ahora exponente 2 aquí, aparte, más arriba porque era otro, ¿no? Ahora, los exponentes siempre se multiplican cuando hay varios, así que 3 a la 4 solamente baja, baja la base 3, ahora 2 por 2, 4. Y como ya las bases son iguales, se coloca una sola vez, o sea el 3, y se suman los exponentes, 4 más 4, 8. ¡Listo!